Te acuerdas de todo lo que hicimos, lo que tu y yo fuimos Momentos bonitos que los dos compartimos, caminando de la mano Como dos enamorados, por el mundo viajando Peleábamos, pero al rato nos acontentábamos Quería saber de ti, como tu de mi Lo que más me gustaba es que no sabías mentir Y decías que no podías vivir sin mi Algún día recordarás lo que hice por ti Lo valoraste, mi corazón robaste Y después a la basura lo tiraste Nadie sabe lo que tiene, solo cuando lo pierde Y si no me amabas, entonces dime Porque solo a mi te entregabas Si te amo sincero vale más que cualquier palabra Yo te amo a ti, y tu también a él lo amas Recuérdame, cada que te pongas triste Cuando tengas ganas de llorar Recuerda lo que hiciste Cada que me necesite Ya no voy a estar Porque el amor se acaba, también se cansa de esperar Con todo el dolor vas a llorar Te gustaba jugar, ahora yo te digo bye ¿Para qué segunda oportunidad? Habiendo tantas esperando la primera Mi nena, yo tu popeto, mi misión marinera No miento, juntos en las noches mirábamos las estrellas O cuando nos amanecíamos Embriagados de amor, de besos, sabor, alcohol Tú mi adicción, sin rehabilitación Solo en mi habitación Recordando lo que pasó Y me pregunto cuál fue mi error ¿En qué falló si no fue por amor? ¿Entonces qué pasó? El orgullo creo que maduró Y usted jamás volvió en el amor No soy afortunado Pero más vale arriesgar que no haber arriesgado De haberlo intentado fue lo mejor que me ha pasado Gracias por haber estado a mi lado Me despido de usted, bye, la amo Recuerdame, cada que te pongas triste Cuando tengas ganas de llorar Recuerda lo que hiciste Cada que me necesite Ya no voy a estar Porque el amor se acaba También se cansa de esperar Con todo el dolor vas a llorar Te gustaba jugar, ahora yo te digo bye Hey yo, soy yo, Daniel Jiménez Desde CJ's Producciones Con el cruce y vi en los controles Siempre voy a estar aquí Pero ya no para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!